Buenas noches, mi nombre es Luis Ramárez, soy el empresario del centro de la ciudad hace más de 10 años. Anteriormente habitante, pero me debí desplazar debido a la cantidad de problemas de los que hemos hablado. Mi pregunta es, desde el punto de vista del Instituto de Movilidad de Pereira, Pereira tiene un gran problema de movilidad, incluyendo los quebradas, Pereira, hay muchos pueblos, pero tenemos un Instituto de Movilidad que no ayuda, que normalmente está en otras actividades diferentes a dar flujo, que es algo muy importante, pero también tenemos esta falta también de cultura e intensivismo de algunos ciudadanos, que en ocasiones también me incluyo, bicicletas en contravía, los peatones no respetan los semáforos en rojo, en verde para ellos, las bicicletas, las motos se pasan en semáforos, se parquean. ¿Cómo hacer para todo este problema que tiene la ciudad, vendedores ambulantes, la persona que va con su carreta, se atraviesa por la vía y no da espacio, qué hacer para que ese Instituto de Movilidad también sea una institución que esté más al alcance de la ciudad de todos estos problemas que tenemos? Bien, gracias. Movilidad, efectivamente, es ir a la ventana. Si yo le pregunto a la mitad de los que renovaron la licencia, me van a decir que la mitad no le se ve. ¿Estás calentando? A ver, niña, doctor. En un montón de lugares, me he sacado. Si yo le pregunto a los que están sacando...